Machi Machi Mueve, mueve, mueve ese culo Mueve, mueve, mueve ese culo Si, ya, tu sabes, si, ya, tu sabes Tu sabes como es si yo ya regresé No es algo nuevo no lo puedo ni creer Si a ti te gusto y lo pusiste a mover Si no lo estas haciendo yo te voy a convencer No le sabes de todo dale contra la pared Muevelo bien rico como tu lo sabes hacer Todo tu secreto baby llámenlo se Como en la cama ella lo mueve Le gusta la leche y también el café Esta deliciosa el desayuno que le hace Ella no es celosa solo quiere que le de Ella a sus amigas les enseña a mover Le enseño a Cardi y a Shakira también Ella no es de 10 es un 500 de 100 Para ir la disco no la deben convencer Ella prende el party cuando llega de una vez La gente descontrola cuando el culo ella mueve Porque como ella nadie lo puede hacer El pana de mi pana también le quiere meter Pero conmigo es el que ella lo quiere hacer Solo como amigo me quiere comprometer Vámonos pa' fuera que después te voy a meter Todo lo que quieras te lo voy a prometer Hasta lo mas profundo te lo voy a conocer Pero mueve, mueve, mueve ese culo Mueve, mueve, mueve ese culo Mueve, mueve, mueve ese culo Mueve, mueve ese culo Mueve, mueve ese culo Mueve, 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 mueve ese culo Vamos a poner el juego al revés Aquí el que llegó fue Dacia otra vez La jeva de tu pana me miró y dijo yes Porque ella me agarra y me habla en inglés Quiere que le meta como Curry de tres Cuando está conmigo me menciona cada vez Ella ahí me quiere porque sabe que es lo que es Conmigo se la pasa como un 20 de 10 Y si ni siquiera yo hablarle en inglés Ella a mí me entiende aunque le hable en francés Porque ella sabe que yo le meto como es Trae esto conmiga que lo hacemos de tres Bueno yo te espero a que tú lo apruebes No eres celosa, solo quieres que te dé Hay miles de mujeres como tú dime quién Pero nadie como tú ya que tú eres un 100 Meshi, Meshi, Meshi su cuerpo Meshi, Meshi, Meshi su cuerpo Meshi, Meshi, Meshi su cuerpo Estamos rompiéndote un brasileño Ya tú chavo Ey Dacia y Crick Morel Dacia y Crick Morel MP Record